El 19 de febrero del año 2008, al abrir el año judicial, el doctor Lorenzetti anunciaba que íbamos a llevar adelante esta tarea y, por supuesto, muchos pensaron, como decía él, que esto eran buenos deseos, pero tres años después, o casi tres años después, estamos terminando la primera etapa del plan informático. Y digo terminando la primera etapa del plan informático porque en realidad un plan informático no termina nunca y tiene constante renovación, constantes modificaciones, constante incremento, nuevos programas y subprogramas que se deben incorporar. Y esto es uno de los temas que tenemos que tener en claro. La informática no solamente evoluciona muy rápidamente, sino que se abren nuevas posibilidades y nuevas perspectivas de aplicaciones digitales. Y por ahora estamos aplicando la informática a un proceso que está plasmado en papel. Y lo que aspiramos es a tener un expediente digital, a tener un proceso digital. Y esto es que ya no haga necesario tener el papel. Y que dé no las mismas seguridades que dé el papel, muchas más seguridades que dé el papel. Porque la firma digital y los sistemas de notificación, de comunicación y de plasmar el documento electrónico, sobre todo los que tenemos más edad, entre los que al menos yo me cuento, nos cuesta entender que sea más invulnerable que el papel. Pero efectivamente, lo es más. Y esto es uno de los temas en los cuales tenemos que tener conciencia. Todo es susceptible de una adulteración. Pero el informático tiene más resguardos que el papel. E incluso que la imitación de firmas es más fácil que vulnerar una firma digital. Este proyecto se llevó adelante con el impulso institucional de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura. Pero debo señalar quiénes son las personas que concretamente estuvieron trabajando día a día en poderlo armar. Primero, el director de tecnología de la Corte Suprema, el licenciado Alfredo Catoira, que hoy no nos ha podido acompañar. El director de tecnología del Consejo de la Magistratura, que muchos de ustedes, los que son de la Justicia Nacional y Federal, conocen. Y también de las justicias provinciales, que es el doctor Gabriel Melman. Le voy a pedir que separe porque después les van a ir dando las aclaraciones que ustedes entiendan que corresponden. El director de seguridad informática del Poder Judicial, que es el doctor Carlos Tate. Los tres directores de tecnología que integraron esta comisión también fueron los licenciados Juan Carlos Cabo, Jorge Nassisi y Alejandro Falcone. Y por último, integraron a esta comisión Marcelo Gallo Tagle y Carlos Sena, que están acá también presentes. Y el doctor Marcelo Gallo, párese para los que no lo conocen. De esta manera, como decíamos hoy, ahora hay un data center. Ya hay un data center que ustedes van a ver en una brevísima película que vamos a proyectar al final. ¿Y qué es un data center? Bueno, como dice su expresión, es un centro de datos. Pero el tema es el siguiente. Nosotros, cuando empezamos a pensar en informática, empezamos a pensar en una cantidad de datos mínima y además dispersa, que podía tener cada uno a su disposición, para uno, y no pensábamos en los datos para todo el Poder Judicial y para todos los datos del Poder Judicial. Esto significa un incremento de la información acumulable enorme. Y ese incremento tan grande requiere de muchísimos más elementos, instrumentos y preservación adecuada de estos lugares. Y esto es lo que se logra teniendo en un centro de datos una sala cofre. Y ahí en esa sala cofre, que ya está montada y armada, es en donde es el centro de funcionamiento del poder, de la informática de todo el Poder Judicial. Está ubicada en la Valle 1240 y ocupa un espacio que es ampliable para próximos desarrollos. Después van a ver las imágenes y les van a poder dar las explicaciones técnicas precisas de esto. Esto además es un ambiente totalmente resguardado contra todo tipo de afectación que pueda sufrir por fuego, por polvos, por distintos cuerpos extraños que puedan entrar allí. y es un lugar asegurado de protección y de especial disponibilidad de los componentes que lo integran. Este es el centro, y ustedes dirán, bueno, pero el data center es Buenos Aires y nada más, pero este centro tiene una comunicación con todos los puntos del país de la justicia federal en todo el país, no solamente con las cámaras, sino también con los juzgados. Y donde se van abriendo nuevos lugares, se va llegando allí, por equipos de fibras ópticas. Hay un equipamiento de comunicaciones que también ya está adquirido y distribuido, son 866 dispositivos, desde concentradores hasta equipamiento en cada edificio judicial. También se han adquirido 85 equipos de procesamiento y almacenamiento de datos que va a permitir tener gran capacidad para este trabajo, además con eficiencia y seguridad. Como señalaba antes el doctor Lorenzetti, esto también va acompañado de que haya un extremo en el cual haya alguien que pueda trabajar. Con la provisión en los últimos dos años de 8.000 nuevas computadoras en el Poder Judicial de la Nación, hay 18.000 puestos de trabajo informáticos para los 18.000 empleados administrativos que cumplen funciones en los ámbitos jurisdiccionales y para las áreas administrativas centrales. De esta manera, podemos decir que en este momento, sin perjuicio de las necesidades de renovación permanente, todo empleado del Poder Judicial debe tener a su disposición una computadora y un puesto de trabajo informático. También se han provisto en el último año 4.000 impresoras más, con lo cual estamos en condiciones ya mejoradas de provisión de impresoras porque antes estaban limitadas a una por tribunal y ahora hemos ido ampliando esto para que existan en tribunales, por secretarías, por jueces y demás, distintas impresoras y posibilidades de esta manera. Por el otro lado, hemos provisto a todos los jueces federales del país de una notebook y a todos los tribunales federales del país de una notebook. A más de esto, tienen una notebook ya entregada todos los tribunales que tienen juicios de delitos de lesa humanidad, una por juez. Y además, estamos desarrollando un proyecto para proveerle a todos los jueces, a los 900 jueces nacionales y federales, a cada uno una computadora, notebook, para que de esa manera puedan tener portabilidad de sus trabajos y puedan realizar con mayor facilidad comunicación entre distintos lugares y el centro de su trabajo. Y además para que tomen conciencia de que se tienen que digitalizar en su forma de trabajar. Después también van a recibir de parte de los doctores Julio Quiñones y Eduardo Parodi toda la información relativamente a lo que es la gestión y los sistemas de gestión mismos. Pero querría señalar solamente sobre esto tres aspectos. El primero es que con estos sistemas lo que buscamos es nivelar en un sistema homogéneo a todo el Poder Judicial para que cualquier integrante del Poder Judicial pueda tener una especie de protocolo de funcionamiento informático que les permita trabajar en igualdad de condiciones y homogeneidad a todos. El otro aspecto es que hoy tenemos posibilidad de desarrollar lo que antes decía expediente electrónico que es un sistema informático de llevar adelante todas las causas que hoy tenemos en papel. Pero tenemos que pasar al otro punto que es la justicia digital que es que no sea necesario el papel y que tengamos allí con los mismos y mayores resguardos los expedientes en el sistema informático y de esta manera todo esto se hace para poder prestar un mejor servicio a los justiciables. No es para que nosotros nos entretengamos, para que tengamos más comodidad de trabajo que también lo otorga, sino también para que el servicio que nosotros prestamos pueda ser más adecuado a los requerimientos de los justiciables. Se señalaba que existen muchos subproyectos, algunos ustedes van a ir tomando información cuando explique la comisión de gestión, pero querría algunos de ellos referirlos puntualmente. Uno es el del sistema de ingresos de causas web. De esta manera se puede ingresar la demanda informáticamente y de esa manera ser sorteada y adjudicado el tribunal correspondiente sin perjuicio de que luego se deberá hacer por vía de papel la notificación a la contraparte. Pero esto ya se está aplicando en el Fuero Federal de la Seguridad Social y en el Fuero Contencioso Administrativo en materia de ejecuciones fiscales.